Vamos a considerar esta función especial que es 1 más 1 partido por x elevado a x y vamos a acercarnos cuando x toma valores súper grandes, infinito o menos infinito por ejemplo nuevamente lo he hecho esto en Excel, acá tomamos la función 1 más 1 partido por x que le quiere esta celda, elevado a x y vamos a tomar valores grandes por ejemplo podría tomar el 100, algún 100 puede ser grande o más grande, 1000 o le voy a agregar más 0, ¿no es cierto? o más 0 o mucho más 0, 0, 0, 0 me fui el sancho parece todo se me fueron mucho un poquito más de 0 ahí sí hay 10 elevado a 14 alto ¿y qué logran visualizar ahí? que todo está en alrededor de 2,7 2,7, ¿no es cierto? sí entonces podemos dar valores acá y si hacemos un Excel ahí, ¿no es cierto? nos da cercano al 2,7 pero de hecho es un número mucho más un número mucho más más especial que el 2,7 ¿eh? 2,8 de hecho yo creo que no se imaginan qué número pasa ahí ¿sí? ya miren, si lo vemos en GeoGebra ahí está en GeoGebra la gráfica miren, de esa función 1 más 1 partido por x entonces cuando, si ven cuando el x va creciendo se mantiene más o menos se mantiene fíjense, ahí como casi línea recta, ¿no es cierto? entonces ahí va a ser más o menos sintótico no es recto en realidad ¿sí? entonces acá se acercara un número dijimos que era el 2,7 ¿cierto? ¿sí? cuando valía 2,7 ahí se acercaba esta función que en realidad es un número más especial que el 2,7 sino que es el número E el número E ¿sí? ahí es asintótico ¿sí? dejarlo ahí más o menos ¿no lo toca? no lo toca ¿sí? se acerca cuando se va al infinito la función se va acercando al número E ¿sí? entonces lo que vamos a concluir el teorema básicamente que el límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 partido por x el grado x es igual a E ese va a ser el de la teorema ¿sí? y es más o menos 2,71828 2,71828 2,71828 un número ¿no es esto? infinito y racional entonces por eso tiene ese símbolo ¿ya? entonces ese es el gran teorema que vamos a utilizar ¿ok? 2,71828 1828 y así solamente tiene infinito el número más ¿ya? pero me ha interesado un teorema mucho mejor ¿qué pasa si yo ahora calculo el límite el límite cuando x tiende a infinito de 1 acá era 1 ¿se acuerdan? pongámosle que acá es un valor a partido por x l o x ¿sí? ¿qué sucede con ese límite? ¿sí? o sea, si agregamos de 1 hay un a bueno yo voy a hacer un cambio variable acá ¿sí? voy a reescribir este límite como el límite cuando x tiende a infinito de 1 y el a lo voy a pasar hacia abajo entonces me voy a pegar 1 y partido x partido por a ¿sí? l ahora ¿cierto? ¿sí? y voy a hacer un cambio variable voy a llamar u a x partido por a o lo mismo si quieren decir que el x ¿cuánto vale? a por u ¿sí? ¿sí? noten que el x tiende al infinito ¿sí? ¿sí? ¿qué va a hacer con el u? bueno si el x tiende a infinito el u va a tender a infinito o menos infinito ¿no es esto? pongamos que tiende al infinito ¿ya? porque el menos infinito si se ve en la gráfica también tiende a i ¿sí? también tiende a esa función ¿ya? entonces si tiende al infinito podemos hacer el cambio variable acá para u entonces me va a quedar que el límite cuando u tiende al infinito de que de 1 más 1 partido por u ¿no es cierto? ¿sí? y llamar esto u ah pero el está leado de x ah pero x es a por u ¿sí o no? ¿sí? ¿está bien? ¿me siguen? sí voy a tirar esto un poquito lo vamos a elevar pero esto va a ser igual al límite cuando u tiende al infinito y esto por propiedad potencia lo podemos hacer como 1 partido por u elevado a u y todo eso elevado a ¿sí? ¿sí? así que esto elevado a porque sé cuándo son potencia potencia se multiplican y me queda de esa forma pero ¿cuánto vale el límite que está dentro del rectángulo? o sea del paréntesis del rectángulo ¿cuánto vale el límite cuando u tiende al infinito de 1 más de 1 más 1 partido por u elevado a 1 e este límite vale e entonces el resultado ¿cuánto es? e en lo a y ese es mucho más general entonces es como el límite que teníamos 1 partido por x tiende a 0 ¿no es esto? pero le va mucho más general el límite cuando tendría a n ¿no es cierto? entonces el límite cuando x tiende a infinito de 1 más a partido por x l o x es igual a e l o a perfecto ese mítete tiene 5 estrellitas ¿ya? otro límite clave ¿no es cierto? ¿cambio? 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 y gracias a eso vamos a calcular este límite que está acá ¿me vuelvo? anormalmente el límite papita en el límite cuando hay que extender a infinito ¿de cuánto? ¿orra? ¿de 1? 1 más 1 partido en x a 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 El nombre al doctor O la abuela Sí, pues Carolina Ah, no, Melisa, ah, Fernanda Ah, no, pero me pasó No tuve la abuela Ya Y justamente vamos a ver Para resolver ese ejemplo que está aquí Fíjense que también podemos hacerlo A ocupar el algerado de límite El límite del de arriba Es infinito Acá es infinito Abajo también es infinito Ya está indeterminado Y él le vamos a decir infinito Así que también va a ser una forma indeterminada De todas maneras En este caso Hay que ser muy similar A lo que hicimos cuando había límite del infinito Y había división ¿Qué hay que hacer? Por el exponente Por el exponente mayor ¿Cierto? ¿Ya? Perfecto Entonces Pero acá le vamos a agregar algo más Vamos a factorizar entonces arriba por X ¿Cierto? Pero aparte con el numerito que le estoy acompañando 4X 4X ¿Ya? En busca de qué? Del límite que está en rojo Entonces este límite acá tiene un 1 ¿Sí? Entonces por eso voy a factorizar ahí Se aparece 5X 5X Entonces me va a quedar 4X Factor de 3X ¿Por qué 3X? Ay no sé 4X por cuánto cumplido Porque me tendría 4X Ah Por 1 1 Y el otro me va a quedar 12 partido por 4X ¿No es cierto? Sí ¿Sí? Sí Porque a multiplicarlo Me da el 12 que está ahí Y abajo hago lo mismo Y me queda 4X Factor de 1 1 Más 5 partido por cuánto cumplido 4X Perfecto ¿Sí? Y todo eso le va a dar X menos 2 ¿Sí? Noten lo que está en el paréntesis redondo Tanto arriba y abajo ¿Se está apareciendo esto de acá? Sí Sí Ya Eso lo he equivocado Bueno Podemos simplificar los 4X ¿Sí? Usando un poquito de álgebra Esto va a quedar el límite Cuando X tienda infinito Entonces me va a quedar paréntesis 1 Más ¿Sí? Y yo tengo Este 4 Bueno El 12 dividido por 4 ¿Cuánto es? 3 3 3 partido por X ¿Ya? Y arriba Y abajo También me va a quedar 1 más 5 dividido por 4 ¿Cuánto es? 5 cuartos 5 cuartos Partido por X ¿Sí? Y los dos Esas dos divisiones Van a quedar elevado a eso Pero por prioridad La potencia Yo voy a decir que es Eso elevado a eso Por el dominador Elevado a mismo El exponente ¿No es cierto? Entonces esto está elevado A X menos 2 Y acá también está elevado A X menos 2 ¿Sí? Es el valor Propio de las potencias Bien ¿Se está elevando esto? Sí Pero acá no está elevado A X menos 2 Sino a X A X ¿Sí? Pero Nuevamente Seguimos jugando Con las propias De las potencias ¿Por qué? El nodo Se va a ver Sí Cuando se están sumando O restando El exponente Se pueden separar En las potencias ¿No es cierto? Sí Entonces esto lo podemos escribir Como 1 Más 3 Partido por X Elevado a X Por La misma base 1 Más 3 X Elevado a Menos 2 ¿No es cierto? Igual en base Se suma la potencia Entonces A sumarla X Más menos 2 Me queda X menos 2 Y abajo Exactamente lo mismo 1 Más 5 Partido por 4 Partido por X Elevado a X Por 1 Más 3 Partido por X Elevado a menos 2 ¿Sí? ¿Por qué 3? Eh ¿Por qué me equivocé? Copiar la tabía 5 4 Exactamente Muy bien Y calculamos ¿Cuál es el límite por separado? El límite del primero ¿Cuánto me queda? Elevado a A A de X ¿A 3? El lado del día 3 1 Más A Partido por X Ah, ya, ya, ya ¿Sí o no? Sí ¿El de abajo cuánto quedaría? 3 Elevado a 5 cuartos 5 cuartos Perfecto Por Este límite acá Que está elevado a menos 2 E ¿Eh? No, no vale E Porque acá no hay un X No está elevado a X Ah, no sé Yo, pero lo reemplacemos ¿Cómo veo un límite común? 3 Partido por infinito Tiende a 0, ¿no es cierto? Sí Más 1 1 Elevado a menos 2 1 Y abajo también Haciendo el mismo pasamento Vale 1 No entendí ¿Qué no entendió? Eso ¿El último? Sí Este es el límite Que ya habíamos calculado ¿Sí? Porque si esto no Esto era elevado a X Sería de la forma E ¿Sí? Entonces como no está elevado a X Yo puedo calcular el límite de esto ¿Cuánto me da? Infinito 3 Partido por algo bien grande ¿Cuánto me da? 0 0 Más 1 1 1 1 Elevado a menos 2 1 ¿Sí? Y lo mismo abajo ¿Sí? Esto también se va a 0 Bueno, y finalmente Haciendo ahí un poquito de álcera Me voy a quedar E Entonces me voy a quedar Cuando se están dividiendo ¿Vas a algo en la frente? Cuando se están dividiendo Igual base ¿Qué es el correspondiente? Se resta Se resta Entonces me queda 3 Menos 5 cuartos Me queda 12 Menos 5 Son 12 menos 5 son 7 7 cuartos Y ahí me queda el resultado final E elevado a 7 Entonces La idea en este caso De estos límites Que están de esta forma así Yo pienso que me digo Como infinito Partido de infinito Elevado a infinito ¿Sí? En general estos límites Son de 1 Elevado a infinito ¿Sí? Es decir El que está con rojo Me queda 1 más 0 1 Elevado a infinito Eso no vale 1 Como 1 De la forma E Elevado a algo Entonces factorizamos ahí Eso sí Por todo Lo que tenemos ahí Bueno También podemos hacer Ese mismo ejercicio Acá lo mismo Factorizamos por 2 raíz de X Y también lo podemos hacer Pero esto es solo dejar de tarea Está hecho en el apunte también Pero que Realicenlo para que Vean que es exactamente lo mismo Repito Acá pueden hacer dos cosas Hacer un cambio variable Es decir que un U igual a raíz de X ¿Sí? O sea U igual a raíz de X Entonces como el X Tiende al infinito Entonces el U también tiende al infinito ¿Cierto? Porque raíz de infinito Es infinito Entonces me va a quedar El límite Cuando U tiende al infinito De 2U Más 3 Partido por 2U Más 10 Lo ¿Sí? Y nuevamente Actualizan por 2U arriba 2U abajo ¿No es cierto? Y Y Eso lea U Y me queda el límite ¿Sí? Eso debería llegar ¿Sí? La tarea ¿No es cierto? Acá me queda Lo a 3 medios El l o 3 medios Arriba Y abajo Me queda El l o a 5 Por lo tanto El resultado Podría ser 15 15 menos 3 menos 3 menos 10 Sería Menos 7 Eso tiene que llegar Ya Haciendo Haciendo Exactamente Lo mismo Resolviendo Este límite Entonces repito Factorizan Por 2U Arriba Y 2U Abajo Y tratan De hacer El límite Que Llegamos Enunciado Del E Perfecto Bien Para terminar Con límite Hacemos una aplicación Que es La continuidad De funciones La continuidad La vamos a explicar De la siguiente forma ¿Qué es para usted Algo que sea Continuo? Continuo Que son iguales ¿Cómo? Son iguales ¿Qué? ¿Alguno para ver Tiene que ser igual? ¿Cómo? ¿Quién lo para ver Tiene que ser igual? Exacto Vamos a ver Algo que sea Continuo Que se mantiene Se mantiene Ya En el tiempo Ya El tiempo Me hago Más que eso ¿Por qué el tiempo Dice que es continuo? ¿Soy en plan? Ya Lo más que no vale No hay un intervalo Que desaparezca ¿No es cierto? ¿Sí? No hay cortes Por ejemplo Si yo veo La línea del tren Si yo veo Una de los bordes ¿No es cierto? Sería continuo ¿Sí? Porque no hay cortes Realmente cuando hay un corte Decimos que la cosa No es continua ¿No es cierto? Por ejemplo En esta clase De cuando empezamos ¿Hasta ahora ¿Es continua? No No Porque hay un corte Y no recrea ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces si hay un corte No hay continuidad ¿Sí? Y exactamente a eso Se refiere Esa es la continuidad ¿Ya? En que nosotros Vamos a tener una función Y no vamos a verla Cortar ¿Sí? O sea Por ejemplo Esa es mi función Y esa función Vamos a decir Que es continua Acá En todo lo que No podemos ver ¿Verdad? Que lo sabemos Mucho más allá ¿Verdad? Pero es básicamente En un punto específico Pongámosle un valor A ¿Sí? ¿Cómo lo dice ahí? Si vemos La proyectamos Ahí No hay corte Entonces ¿Cuál podría ser Eh ¿Qué cosa? El continua Ahí Ahí ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces en ese valor A La función es discontinua Pero fíjense Si un valor es distinto de A Por ejemplo Por acá Un valor negativo Es continuo Pero en esa parte No es continuo ¿Sí? Entonces Miren lo que sucede acá ¿Qué pasa si yo tomo Límite Cuando me acerco a A Por izquierda O por derecha En el primer caso La función acosta Se acerca A un valor Tanto por izquierda O por derecha O sea El límite existe ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me acerco acá Al límite por izquierda Y por derecha Bueno Si me acerco por la izquierda Se acerca un valor ¿Sí? Si me acerco por la derecha Se acerca otro valor O sea Los límites de las gales Son distintos No existe No existe el límite Entonces ¿Podríamos decir que Si el límite no existe La función no es continua? ¿Sí? ¿Sí? Nuevamente el valor de A Nuevamente Me voy a acercar por izquierda Y por derecha ¿Sí? Y la función Se acerca la de sal O sea El límite por izquierda De derecha existe ¿Pero la función es continua? ¿Va a aceptarse el caso? ¿Hay corte o no hay corte? No hay corte ¿No hay corte? Si no hay corte ¿Yo veo corte? Si hay un corte O sea La función es continua ¿Cierto? Si Hemos cumplido por ejemplo Esta es continua Vamos a decir Esta es continua No es continua Y acá tampoco no es continua Y corte también ¿Cierto? ¿Sí? Acá cuando calculamos el límite Si existe Por el cero derecha Entonces Pero ya hemos dicho Que si no existía No era continua Sí En realidad Vamos a decir Que F Es continua En un valor A Sí Y solo sí El límite existe Cuando el X X tendrá De la función Que existe Ese límite Bueno Tenemos este caso Y en este caso Los límites existen El primero y el segundo Y el tercero existen Los límites ¿Cierto? Pero no me basta con eso Porque tengo un caso Que es continua Y otra que es continua Y no solamente existe Si no tiene que valer Un valor específico Tiene que valer El valor de la función Evaluada en el punto Lo que si yo evalúo acá La función en A ¿Cuánto vale? Acá arriba vale No vale lo mismo Que el límite Entonces Para que sea continua Tiene que cumplirse Esa condición El límite existe Y ser igual A la función En el punto Es la única forma Que sea continua O sea no me basta Solamente que el límite existe ¿Ok? Los videos están revisados ¿Ya lo pueden ver? ¿No es cierto? Ya no habría problema Con los videos Se están con pauta Demorando mucho En cargar Vamos a cargarle 8 Porque Se muere mucho Estos certámenes Están todos resueltos ¿No? Sí Veamos esto Hemos tocado un ejercicio Parecido A la clase basada Solamente mirando el gráfico La función esa Que está ahí ¿Cuánto vale el límite Cuando X tiende A menos 1 Por la derecha A menos 1 Por la derecha Por la derecha Vale 1 Perfecto ¿Sí? A menos 1 Por la izquierda 3 El límite Cuando X tiende A menos 1 No existe ¿Por qué? Porque no son Líferas Muy bien No existe Pues Límeras Las denales Son distintas Y la pregunta ¿F es continua En X igual a menos 1? No es continua ¿Por qué no? Porque hay un corte O empieza a Reconfundir Miramos el gráfico ¿Es continua? No No ¿Por qué? Hay un corte ¿No es cierto? Sí ¿Ya? ¿Cuál es la justificación Matemática? Que No es continua Porque hay un corte En la línea ¿Cuándo es continua La función? Cuando es Cuando el límite existe Y es igual a la función En el punto Si el límite no existe Caso 2 No es continua Si el límite existe Y no es igual a la función Tampoco es continua ¿Sí? Entonces ¿Por qué no es continua Esta función? Porque no es igual a la función F no es continua ¿Por qué? Porque no es igual a la función No más que eso Porque el límite Cuando X tiende A menos 1 De F de X ¿Qué pasa con ese límite? No existe Si el límite no existe El tío no es continua ¿Sí? Entonces Como el límite no existe La función No es continua ¿La función es continua En 1? No No, no es continua ¿No es todo? Ya ¿El límite existe en 1? No sé si el límite Tiendo a 1 por la izquierda ¿Cuánto vale? 1 ¿Y por la derecha? 1 ¿1 ¿El límite existe? Sí Sí, porque son iguales ¿Vale cuánto? 1 1 El límite existe ¿Pero por qué no es continua? ¿Sí? Vamos a ver F no es continua En X igual a 1 ¿Por qué? Si yo calculo el límite Cuando X tiende a 1 De F de X Existe Ya, vale 1 Perfecto ¿Sí? Si no existía Tiene una continua Pero Es distinto A las funciones Evaluadas en 1 ¿Cuánto vale las funciones Evaluadas en 1? 1 Ah, 2 2 Entonces Lo cumplió con la definición Que tiene que ser Existir el límite Y ser igual A las funciones Evaluadas en el punto ¿Sí? Así como vale 2 El límite Aquí le corto 1 ¿Vale? Aquí es igual a 1 La función Evaluada en el punto Ah, gracias ¿Sí? Así que Entonces para que la función sea continua Basta Con decir Que El límite Exista Y sea igual A la función del punto No solamente Tiene que ser igual A un valor específico Es la función Evaluada en el punto De la función De la función Vamos a ver De la función